Hoy yo acordé que hubo una cabeza en un lugar Ahhhh No quiero une Ahhhh No quiero una puerta Voz diferente Y esto va a ser Y esto va a ser Y esto va a ser Ahora tengo un buen leursotro El Tom vamos a ir al laboratorio para primordial, vamos a ir 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 3 ¿Será que es muy difícil? 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 ¿Será que hacer unas cosas más complejas? ¿Será que sin 이걸? ¿Qué es eso? ¡Bota este negocio chato! Mecánica, tiene que descubrir a mecánica ¿Qué es eso? ¡Bota este negocio! ¡Varix detecta muchos Sinais de vida en la prisión, guardián ¡Amen de otros! ¡Nos todos son prisioneros! ¡También no son elixxní! ¡San de legión da sombra culmea y ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Están en busca del poder de Ficru? ¿No, Israxkel? ¿O servidor carcereiro? ¿Sem desculpas? ¿Encontre Ficru? ¿No deje nada te impedir? ¿Claro, Israxkel? ¿De mi? ¿São? ¿Qué es lo mejor? ¿No, Israxkel? ¡No, Israxkel! ¡No, Israxkel! ¿Y el de este genero? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es lo que vamos a hacer? y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.